¡Adiós! ¡Adiós! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, ya está! ¡No, 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 ya está! ¡Suscríbete! 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 Abriendo. Fisca. Atentado. Vamos. Atención. Guarniaco, quino en cuenta. Hago. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora estamos! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Pero infante! ¡Muvio! ¡La mañana está un tiempo alrededor! ¡Listo! ¡Estamos en la primera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Abren! ¡Abren! ¡Tres! ¡Tres! ¡Abren! ¡Abren! ¡Tres! ¡Abren! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!